Amigos, este 12 de agosto tenemos un programa especial desde Costa Rica a propósito de la celebración de la peregrinación y también de la romería de Nuestra Señora de Los Ángeles. Una demostración de fe que mueve a miles de personas que recorren kilómetros hasta llegar a esta, la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. No se pierdan este programa especial de C24, Conectado Contigo.